Bueno mi gente, estamos en set de grabación del ganador, estoy en el trailer aquí, como pueden ver, mi segunda casa porque estamos en la carretera y voy a darle de los tres pasos más importantes de la canción X junto a mi hermanito J Balvin que está dando, está número uno en tendencia ahora mismo en YouTube así que estos son los pasos, suba y no te voy a negar, estamos claro ya, pa 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 baila, placa ta placa ta, como ella lo mueve sin parar, sin parar, las ganas de comerte ahora son más fuertes, quiero tenerte y no te voy a negar și papu bebé a a